Hola, a nombre del gobierno del estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, les doy la bienvenida a otra cápsula de Cultura en Línea. Mi nombre es Mari Carmen Katzin y el día de hoy, y en conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, estaremos platicando sobre el jaguar, un animal muy característico de esta zona. El jaguar era un animal muy importante para nuestra cultura, y también era un poco complejo, ya que para los antiguos mayas representaba diferentes conceptos e ideas al mismo tiempo. Por ejemplo, era considerado un ser sagrado, protector de espacios sagrados, y también su piel y sus manchas eran consideradas una representación de las estrellas y el universo. Por otra parte, los antiguos gobernantes solían utilizar su piel como una vestimenta, ya que era un símbolo de poder y de fuerza. Así como es de importante el jaguar, no podemos dejar de lado las problemáticas medioambientales en torno a este felino, ya que este felino va perdiendo poco a poco su hábitat cada día. Se dice que cuando llegaron los antiguos españoles, a mediados del siglo XVI aproximadamente, el jaguar habitaba desde Norteamérica hasta el sur del continente. Y en la actualidad, con la construcción de grandes ciudades, ha ido perdiendo su hábitat, viviendo ahora en zonas aisladas, lo que no ayuda a su reproducción. Este felino es considerado el más grande de nuestro continente, y actualmente su mayor población se encuentra justo en la península de Yucatán. Lamentablemente, por la caza ilegal, la deforestación y las actividades humanas, su vida se encuentra en riesgo. Por eso es muy importante que todos participemos del cuidado medioambiental, lo cual va a ayudar a proteger al jaguar. ¿Pero ustedes sabían que existe una leyenda que nos narra la manera en que el jaguar obtuvo sus manchas? Así es. ¿Qué les parece si les voy contando? En el mayab, hace muchísimos años, todos los animales se llevaban muy bien, como amigos, con respeto y sin comerse entre ellos. Solo se alimentaban de hierbas, de frutas y semillas. El jaguar era uno de los más populares. En ese entonces, no tenía sus manchas. Su piel amarilla brillaba deslumbrante. Era un animal muy bello, pero también muy presumido. Un día, unos monos jugaban en un árbol de aguacate. Se estaban divirtiendo mucho mientras el jaguar se encontraba cerca. Así que uno de ellos, bromeando, le arrojó una cáscara de aguacate y le manchó el lomo. El jaguar, enojado y humillado, atrapó al mono y se lo llevó a su cueva para devorarlo. Los monos, muy asustados, corrieron con el señor del monte, quien es el protector de las plantas y animales. Le contaron todo lo que había sucedido. Y el señor del monte, entonces, decidió castigar al jaguar. Mandó llamar a los pecarís y les dijo que sacaran al jaguar de su cueva y lo persiguieran hasta llevarlo a un árbol de zapote negro, donde los monos ya lo estaban esperando. Cuando el jaguar llegó, los monos le arrojaron los frutos del zapote y le mancharon toda la piel. Estas manchas resultaban ser mágicas, ya que ni bañándose ni lavándose con el agua del cenote podía quitárselas. Es desde entonces que el jaguar obtuvo sus características manchas. Y también, como estaba tan enojado y se decidió a devorar a los animales, es que los animales del monte huyen y se esconden de él. Y así es como luce actualmente el jaguar, con sus manchas típicas. Como podrás ver, en esta ilustración tuvimos un poco de magia. Hicimos que las manchas nazcan de pronto debajo de la pintura. ¿Qué te parece si te enseño a hacer esta actividad? Lo único que vamos a necesitar es hojas de papel, pegamento, puede ser líquido o en barra, tijeras, muy importante, cinta transparente, plumones y colores para decorar nuestra ilustración. Y lo principal va a ser pintura acrílica y un poco de jabón o detergente líquido. Para iniciar, vamos a realizar un dibujo. Yo aquí tengo un dibujo del jaguar. Y lo vamos a colorear, lo vamos a ilustrar con plumones, con colores. Puedes ponerle las sombras, ponerle los detalles que tú quieras. O puedes imprimir un dibujo que encuentres en internet y con esta guiarte para hacer tu propia ilustración. Le vamos haciendo las manchas al jaguar, en este caso. Vamos decorando. Y una vez que tengas lista toda tu ilustración, como tú decidas, vamos a pegarle la cinta transparente encima. Vamos colocando, tratando de cubrir toda la superficie de nuestro dibujo. Vamos pegando tiras de cinta. Si tú tienes una cinta más gruesa en casa, puedes aprovechar. Si no, solamente vas cortando tiras y cubres tu dibujo. Cuando ya tengas cubierto todo tu dibujo, con las tijeras vamos a recortar la silueta. Te debe quedar más o menos de esta manera. Ya ves tu ilustración, básicamente cubierta con toda la cinta. Ahora debemos pegarlo sobre una superficie. Puede ser una hoja blanca, una opalina y puedes pintar el fondo. O, si tienes hojas de colores, vamos a hacer una decoración sencilla. Colocamos un poco del pegamento en barra para crear un poco de césped con una hoja verde. Y encima vamos a pegar al jaguar. Como puedes ver, son elementos muy sencillos que puedes tener en casa, que puedes reciclar de tus materiales. Colocamos al jaguar. Ahora, la clave está en la pintura que vamos a usar. Y para esto vamos a mezclar el acrílico con el detergente. Vamos a usar proporciones similares. Es decir, si uso una cucharada de pintura, usaré una cucharada de detergente. Colocamos el detergente. Y mezclamos. Una vez que tengas tu mezcla, lo que vamos a hacer es cubrir nuestro jaguar o tu dibujo que tengas en casa para ir tapando las manchas o los detalles. Vas a necesitar unas dos o tres capas para lograr cubrir toda la superficie. De esta manera vamos a ir pintando nuestro jaguar. Podemos utilizar pinceles de diferentes tamaños si quieres conservar algunos detalles. Lo importante es que después de varias capas te debe quedar más o menos así. Como podrás ver, aquí las manchas ya casi no se observan. Y después puedes sorprender a tus amigos o tu familia utilizando una moneda o otro elemento para ir rascando la pintura y que las manchas vayan apareciendo poco a poco de nuestro jaguar. Vamos raspando la pintura. Como puedes ver, aquí van saliendo las manchas de nuestro jaguar. Y puedes ir a utilizar a esta técnica para contar tus cuentos, para sorprender a tus amigos, incluso para hacer una tarjeta a alguien que quieras mucho. Espero que puedas realizar esta actividad en casa, que te diviertas con ella y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Yucatán. 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 Yucatán.